Contame cómo estás, cómo estás viviendo estos últimos días, horas, ¿no? La noticia tiene que ver con Wanda. Bien, la verdad que, bueno, un poco ella habló, así que nada, viviéndolo un poco más tranquilos ahora. Más tranquilos, ¿por qué? Porque las noticias son buenas, son alentadoras. No, más tranquilos porque siempre como que cuando hay una primera noticia, sobre todo con un tema de salud, como que uno, nada, se asusta, pero una vez que vas como entrando en tema y demás, se va como alivianando un poco todo lo que es el primer shock. Dio la primera nota hablando un poco del tema, lo que podía. ¿Cómo la notaste en esta faceta pública? Yo la noto súper genuina, ¿no? Como que es Wanda. Y la verdad que está transitando un momento re lindo, personal. Entonces creo que eso también le ayudó mucho como a tener ese valor de decir, bueno, está un momento como de paz y de tranquilidad. Entonces, por suerte, puede sobrellevar otras cosas con una mayor liviandad que quizás en otro momento, no sé cómo se lo hubiera tomado. ¿Puede ser cuando hablabas y te quebró un poquito la voz, no? Todavía como están muy sensibles. Sí, es que para mí, obvio, es un baldazo de agua fría, o sea, es una situación que uno no sabe cómo llevar. ¿Su decisión de viajar a Turquía, estuvieron de acuerdo? Porque leí algunas cosas que no, algo de tu mamá tampoco estaba muy de acuerdo. Yo la apoyo en lo que ella sienta y para mí en Turquía, en este momento, después de haber trabajado tantos meses en Argentina y con lo que Wanda genera, bueno, si bien en Turquía también generan un montón, me parece que ella iba a estar un poco más tranquila y es un momento en el que ella necesita eso. Así que yo lo comparto. ¿Cómo está la relación con tu papá? Es un tema que prefiero no tocar.